...millones de dólares que el gobierno está endeudándose para seguir comprando armamento militar, más bien se pudiera utilizar para otras cosas. Y pongo un ejemplo, para todo el tema de la seguridad social de nuestras Fuerzas Armadas, para todo lo que significa la posibilidad de que nuestras Fuerzas Armadas tengan una verdadera seguridad social que les permita la dignidad, la atención a la salud y la atención a la familia que la familia militar merece. O simplemente que ese dinero con el cual se ha hecho esta compra se pudiera dedicar a la seguridad ciudadana. Si la deuda que estamos adquiriendo con Rusia se aplicara a ese dinero a la seguridad, se podría pagar los 80 mil policías que tiene Venezuela, se podría duplicar esa cifra de policías y tener más de 150 mil policías y se podría triplicar el salario de la policía. Fíjense ustedes, donde debería estar el corazón del gobierno, que es en la seguridad, no está. Y más bien se utiliza ese dinero para seguir endeudando el país y para comprar armamento militar y no gastarlo en la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Con esos 2 mil millones de dólares que el gobierno se está endeudando, se pudiera construir en cada uno de los 330 municipios de Venezuela un polideportivo para que los jóvenes puedan hacer deporte, para que los jóvenes puedan separarse del problema de la droga. Con esos 2 mil millones de dólares, en lugar de gastarlo en armamento militar y deuda con el gobierno ruso, nosotros deberíamos gastarlo más bien en mejorar las condiciones de la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Deberían estar listas 103 mil 825 viviendas, de acuerdo a lo que es la promesa de nuestro gobierno y de acuerdo a la operación Lupa, que hacemos toda la semana, en todas partes del país, en todos los rincones, a la fecha de hoy, 8 de julio, mitad de año, a nuestra fecha solamente se han hecho 51 mil viviendas para este año. Gracias.